... Estamos hablando con Luis Cembranos, el míster del Leganés B... ...un punto que os lleváis hoy... ...¿te parece justo el resultado o creéis que habéis merecido más? Bueno, al final es lo que refleja el marcador, hemos tenido ocasiones... ...hemos hecho en muchas fases del juego muchas cosas bien para intentar ponernos por delante... ...pero bueno, esta segunda parte con esa acción del penalti que nos ha puesto en contra... ...pues nos ha hecho precipitarnos mucho más, que hubiera más espacio... ...nos han pillado en otra y nos han metido el 0-2... ...y bueno, luego al final con ese resultado lógicamente... ...empatar en el último minuto también de penalti pues al final es un punto que sumas... ...pero yo creo que en líneas generales hemos sido superiores... ...y si nos hubiéramos puesto por delante del marcador el resultado sería otro... ...aunque es verdad que ellos han hecho su partido, han hecho muchas cosas bien... ...y son dignos, merecedores de este punto. Sobre todo vosotros habéis apostado más por la posesión, ellos aprovechaban las contras... ...y es un poquito la filosofía del club, de los partidos sobre todo el tener el dominio del balón. Sí, intentamos y hemos generado muchas opciones y es difícil... ...al final estos partidos si no marcas pues se van complicando... ...hemos hecho creo que una gran primera parte donde ellos prácticamente en dos contras a balón parado... ...es donde nos han hecho peligro y hemos tenido y generado muchas ocasiones... ...luego a partir de ahí las cosas que suceden son las que tenemos que gestionar... ...y bueno pues hoy hemos sido demasiado remolque para los méritos de los dos equipos... ...pero esto es una realidad, al final lo que manda es el resultado y los goles... ...y al final ellos han estado mucho más acertados y se han puesto 0-2 en el marcador... ...porque se lo han merecido. El balance que haces de la temporada que llevamos, 10 puntos, solo habéis perdido un partido... ...al final no es malo. Bueno, al final esto es muy largo, estamos conjuntando, estamos un poco... ...pero bueno pues al final hoy creo que juegan 8 o 9 jugadores de la temporada pasada... ...al final las incorporaciones nos han dado un salto de calidad... ...y creo que hay jugadores muy interesantes e importantes que van a ser durante la temporada... ...y bueno pues al final yo creo que va a ser una carrera de fondo... ...donde bueno todavía quedan muchas jornadas por delante, donde quedan muchos puntos en juego... ...y donde bueno pues yo creo que el equipo se va a ir asentando, va a ir creciendo... ...para muchos la categoría es novedosa y es complicada... ...aunque es verdad que en casa pues tampoco estamos haciendo grandes números... ...pero bueno yo creo que va a ser una temporada importante para el equipo. ¿Y se están incorporando a entrenar con el primer equipo algunos jugadores o la mayoría de los tienes tú? Bueno hay situaciones de todo tipo, o sea hay veces que sí hay semanas que están entrenando alguna vez con ellos... ...y hay otras veces que bueno trabajamos con todos, o sea depende. Pues muchas gracias y que tengáis mucha suerte a partir de ahora. Venga, gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.